Miedo a ver a Bruno Balbo y Sienta tropezando Siempre lo recuerdo murmurando y farfollando Su sonido es como la arena al resbalar Rara donde ir visualizando Deja al abuelo como a todos temblando Enfrentando profecías sin interpretar Quieres intentar Terror en tu faz, ratas por detrás Al oír tu nombre no hay marcha atrás Grita mientras tiembles al despertar Miedo al ver a Bruno Balbo y Sienta tropezando Siempre lo recuerdo murmurando y farfollando Su sonido es como la arena al resbalar Rara donde ir visualizando Deja al abuelo como a todos temblando Enfrentando profecías sin interpretar Quieres tú intentar Terror en tu faz, ratas por detrás Al oír tu nombre no hay marcha atrás Grita mientras tiembles al despertar No se habla de su don, no, no, no No se habla de su don, no, no